Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Nunca digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no te hace saber Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un rasoquista Conmigo ves, no te hace saber Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Conmigo ves, no te hace saber Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 All right, all right, baby Shakira Maluma Uh-huh Pretty boy You're my baby loba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Big boy You feel me? You've got me Nigel No It's a Un Gracias.